20 y tantas horas de vuelo y llegamos a nuestro primer destino, Port Elizabeth. Bueno, Puerto Elizabeth, para los que no hablamos inglés como yo. Y esta pequeña casa puede engañarte, pues es la casa de cientos de elefantes. Ajá, así como lo escuchaste. De piedras preciosas, de granitos, de cantera, de muchos materiales. Y supimos que era uno de los cinco grandes animales de Sudáfrica. Y este es un gran ejemplo de dos pensamientos que tenemos que elegir. El de cuidado o destrucción. O sea, cuidar los recursos, que es la labor que Dios me ha dado. Y si utilizo la creatividad, la innovación y la imaginación que Dios me ha dado, vamos a ver el impacto del cuidado que en este caso están atrayendo a los turistas por medio del arte. O debemos enfatizar la destrucción de matar un hermoso espécimen por un poco de marfil. Esta guerra de pensamientos la vemos de forma constante en este continente, en este país, Sudáfrica.